Me detuve ahora, confundido, respetuoso, emocionado en Pueblo Bello, a recordar una de las 300 o 400 masacres que lastimaron a este pueblo, a la gente humilde sencilla. Esas 43 víctimas que las cambiaron una persona por cada vaca. Esa masacre paramilitar, horrenda, tan horrenda como las masacres guerrilleras, tan horrenda como la complicidad de los agentes del Estado, todas esas masacres dejaron una estela de dolor enorme. La Fuerza de la Paz, al Senado marca un uno. La Fuerza de la Paz, al Senado marca un uno.